Lo he traído al hospital regional para que me le brinden el apoyo de su enfermedad, el niño tiene neumonía, que me está sufriendo el corazón, tiene un soplo, no tenemos bien los exámenes exactos porque no ha tenido el cardiólogo, no ha estado los médicos especiales para él acá en Barranca Bermeja, necesitamos ya hacerle un llamado a Salud Vida, que por favor se ponga la mano en el corazón que es un niño tan solo de 5 meses, Salud Vida que por favor que mi niño se puede morir, eso es lo que nos dan, una esperanza de vida no hay por el medio de Salud Vida, que nos ayude, que el bebé está mal, solamente llegamos aquí a esperar una respuesta de que el bebé se mejore pero él no tiene, no tiene los implementos acá para que lo vea el cardiólogo, él tiene una bacteria, ya se le derramó en el cuerpecito, necesitamos que hacerle un llamado que nos colaboren. ¡Gracias!